Hola, hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Klau. Los invito a que pasen, se suscriban y toquen campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Y como pudieron ver, estoy un poco despeinada, no sé, estos choquis, pelos, están como un poco despalucados. Pero yo en el espejo me veo bien peinada, no sé qué pasa con la cámara. Pero les decía, como pudieron ver en el título de este video, el día de hoy voy a estar probando algunos productos que por aquí los estoy alcanzando, de la marca Trendy, tu tienda de maquillaje favorita, que estuve comprando hace algunas semanas atrás, creo que la semana antepasada. Y básicamente compré un mix de productos y estos son nuevos o relativamente nuevos de la marca. Así que sin hacer esta intro más larga, empecemos. Me subí un poquito estas colitas porque de verdad que esos pelos no se veían bien. Y me estoy cogiendo los pelitos chiquiticos o los hair babies con estas pinzitas que les mostré hace algunos videos atrás o el último video que les subí del haul random. Y ya hay como que quedé un poco más decente. Pero les decía, compré esto hace algunas semanas atrás y me parece genial que venga en este tipo de bolsas porque son reutilizables. Vean el material, además que se ven muy bonitas y muy bien hechas. Y Camila siempre con sus preciosas muñecas. Tiene ilustraciones muy, muy lindas. Y voy a empezar a mostrarles los productos que compré así rápidamente. Y no les dije, pero este video es como de primeras impresiones nada más, mostrándoles estos productos. Ya más adelante en mi Instagram o aquí en el canal les haré una reseña mucho, mucho más enfocada al producto como tal. Obviamente sí o sí tenía que comprar la BB Cream. La compré en el tono 01. Iba a comprar el tono 2, pero la verdad es que estaban súper, súper agotadas. El empaque es muy bonito. Vean que es como brillantito. Pero de esto no les voy a dar mucha información porque sí quiero hacerle una reseña a esta BB Cream solita. También compré el Eye Serum. Vean esta caja tan preciosa. Preciosa, es morada. Vean esta ilustración. No, me encantan las ilustraciones de Trendy, de verdad. Casi se me cae. Este iluminador, niñas, me pareció la cosa más cuchi de la vida. Es precioso y este tono es divino. Viene en dos tonos. El que yo compré creo que es el 01. Sí, aquí en la parte de arriba está el círculo con el número. Ahorita les voy a mostrar el swatch. Es una cosa loca. Por último compré el fijador Cosmic Night y es preciosísimo. Vean el empaque. Viene con vallenitas, con lunas, con constelaciones. Una luna en 3D. Es de todo mi gusto. Este es el dupe del Old Nighter de Urban Decay. Que de hecho lo tengo por aquí, véanlo. No sé cómo viene este por dentro. Pero de estos dos es el que les voy a hacer el versus. A ver qué tal. Y compré otras dos cosas que no son precisamente de maquillaje, pero tienen excelentes reseñas. Yo he utilizado estos parchecitos que se los muestro de este costado. Vean, es el Happy Clean Mask. Son unos parchecitos para tratar los granitos. Esos granitos que tienen salida. O al menos así era como yo los utilizaba los anteriores que tenía. Estos parchecitos también tienen una preciosa ilustración. Obviamente esto no lo voy a utilizar en este momento porque es un producto de skin care. Y pues ahorita no hay como mucho grano. Esto les voy a estar mostrando más a detalle en mi Instagram. Que a propósito si no me siguen por aquí, les voy a poner mi arroba para que vayan corriendo a seguirme. Y por último, pero no menos importante. Me compré este perfilador de cejas. Yo las cejas cuando no las tengo con tantos pelitos. O cuando necesito kit de emergencia, utilizo perfilador. De hecho, este ya lo usé. Lo utilicé hace unos días que me fui de fiesta. No me quería depilar. Porque por lo general cuando yo me voy a maquillar con base, no me depilo. O sea, no me saco los pelitos porque el folículo queda abierto. O el porito, más bien el folículo no. El porito queda abierto y por ahí empieza a entrar el producto. Y eso también hace que la piel se vaya manchando. Entonces, esa es la emergencia. Me paso la cuchillita y quedo lista, regia, sin pelos. Y se los voy a mostrar de una vez. Espérenme, lo saco. Me gusta mucho este tipo de perfiladores que tiene la cuchillita como unos dientecitos. No sé si esto tenga pelos, pero son de mi ceja, perdón. Les decía que me gusta cuando tienen esa serie de dientecitos. Porque siento que depila más y me siento un poco más segura. Yo compré unas en mi niso y son la cuchilla. Y esas me producen mucho miedo. Me dan miedo cortarme. Entonces, con este chin, chin, chin paso, me siento mucho más segura de no cortarme. Y me parece genial porque en la parte de arriba tiene una peinillita para peinar la cejita. O ustedes le dan el uso que quieran. Es plegable. O sea, ustedes pueden esconder esto porque también me ha pasado que paso la mano o al quitar la tapita de los que he utilizado y me he cortado. Entonces, esto solamente se hace así y me parece muchísimo más seguro. Aquí tiene el Trendy y además es que los colores están geniales. Y en el estuche vienen dos. Este maquillaje lo voy a estar complementando con otros productos de la marca, pero que voy a hacer fuera de cámara. Porque básicamente hoy les vengo a mostrar los que compré de últimas. También les quiero recordar que muchos de los productos de Trendy los vendemos en mi emprendimiento. Así que si estás interesada en adquirir alguno, solamente me escribes aquí. O vas a Cloud Channel Store y allá puedes ver el catálogo. Te puedo asesorar como quieras. Voy a empezar con la BB Cream. Que ha revolucionado de hecho el mercado y he visto unas reseñas impecables del producto. La verdad yo tenía muchas, muchas ganas de probarla, pero no quería comprarla por la página web. Quería ir allá directamente. Y vean, lo primero que está es enorme. De verdad que es una BB Cream bien grande. Esto tiene 60 ml. Y como les dije inicialmente, yo compré el tono 1. Espero que sí me quede bien. Como ya saben, pues yo estoy un poco más blanca. Pero he visto a muchas personas que la han probado este tono. Y les ha quedado súper bien, pero son muchísimo más blancas que yo. Pues ajá, estoy un poco nerviosa con el asunto. Pero vamos a darle con toda. Ya la abrí, ya saqué la BB Cream. Y pues sí veo que está bastante clarita. Quizá oxide un poquito. Recuerden que al ser una BB Cream, no es que vayamos a esperar una cobertura. Vean el producto. Es un poquito denso porque no tiene caída inmediata. Creo que ya les estoy haciendo por aquí la reseña. Y la voy a empezar a aplicar en mi rostro con una brochita como para difuminar skin care. Para que podamos ver cómo queda. Recuerden que estos productos que también son como un tratamiento para la piel, lo pueden aplicar con los deditos. Y me ven ahí con autífono porque ustedes ya saben que yo no hago nada sin música. Quizá sí me quedó un poquito clara. Ustedes van a estar viendo ahí mejor que yo. Porque a mí la luz como que me revienta un poco el tono. Y voy a seguir difuminándola por todo el rostro. Voy a utilizar otro poco para la otra mitad. Les cuento que para el contorno utilicé este lado del contour stick. Es buenísimo. Vean cómo lo hice. De hecho utilicé dos técnicas diferentes porque estaba haciendo un TikTok. Este lo hice un poco más arriba y este lo hice mucho más abajo. Que es como yo lo hago generalmente. Yo aquí haciéndoles reseña de todo pero hablándoles de todo un poco. Para el rubor voy a utilizar la parte del otro lado del contour stick. Y les cuento como para que sepan que me estoy aplicando. Ahora voy a sellar todo lo que hice en crema con Cosmic Night. Y vamos con la revelación. Ton, 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 ton. ¡Ay! Es igualito. Obviamente con una ilustración diferente. Con unos dibujos diferentes. Vean este holográfico tan precioso. ¡Ay! Pero me encanta ese Cosmic Night. O sea, es precioso ese degradé de colores. Es muy, muy lindo. Vean. Y esto también es morado. Como all nighter. Vamos a ver qué tal es la bruma. Así que me voy a retirar el micrófono. Les quiero hacer todos los comentarios del mundo. Déjenme me pongo los audífonos. Pero me lo voy a reservar para el Versus. Qué difícil para mí una mujer chismosa no poderles decir lo que pienso. Voy a dejar que se absorba para terminar de maquillarme y ponerme los productos en polvo. Y me salté el serum. Esta caja sí trae la instrucción de uso. Yo le pegué aquí la cintita de Trendy. Pero es que me parece tan linda porque tiene dorado. No la quiero botar. La voy a pegar aquí abajo. Les decía que si trae las instrucciones de uso dice aplicar sobre el rostro hasta obtener una uniformidad en el producto. Vamos a ver esto cómo viene. Es un empaque rosadito. El empaque viene recubierto por un plástico. Así que se lo voy a retirar. Y el empaque es muy rico al tacto. Parece una sensación cauchudita pero no, no es caucho. Vean tan bonito que viene. Como les dije anteriormente es un empaque rosa. Pero las letras son todas blancas. En la parte de adelante dice Eye Serum Trendy by Camila Orrego. Y en la parte de atrás también está Trendy by Camila Orrego. Y esta información. Aquí tiene, esta es la tapa que es de donde uno lo abre. Y esto viene de esta forma. Vean que tiene una bolita tipo rolón. Se me hace muy parecida a las bolitas de unos labiales de hace muchos años. Y esta bolita debe estar fría. Y obviamente este contorno de ojos lo voy a dejar en la nevera para que la esferita se ponga mucho más fría. Y tenga una sensación de un poquito más de frescura, como de relajación. Y también sirve súper bien para esos días donde uno está mega trasnochado. Que uno necesita como más ayudita. Esto está genial. Así que me lo voy a poner en la noche. En las cejas voy a utilizar el gel fijador. Que es el de Trendy también. Solamente las voy a peinar un poquitito. Cierto que aquí me había quedado como un parchecito del contorno. Pero ya he difuminando. En los ojos voy a aplicar este set de sombras. Que es el Cosmic Eyeshadow. Obviamente no los voy a aplicar todos. Voy a ver qué color me combina. Quizá este que es el más clarito de este set. Este es el tono 03. Y es como un plata. Y voy a deslizar mi dedito por el párpado para que no me queden las linecillas marcadas. Ahora voy a aplicar el iluminador. Y vean esta cosita preciosa. Las letras son holográficas. Tiene una donita a su alrededor. Me encanta porque este tipo de empaques que son transparentes. Me dan un feeling de lujoso. De más top. Más categoría. Aquí en la parte de atrás está la información complementaria como ingredientes. Está el tono que como les dije inicialmente es el 1. Aquí en la parte de abajo dice que no testean en animales. Y me parece súper interesante que los productos de Trendy. Tienen muchos de ellos la forma de aplicación. Porque obviamente muchas veces. Muchas de ustedes son principiantes. Si necesitan una guía para el momento de la aplicación. Pero también aparece en la parte de abajo la fecha de fabricación. Y la fecha de vencimiento. Es obvio que muchos de los paquetes vienen con la cajita que se llama el pavo. Que viene 12 meses, 6 meses, 24 meses. Pero uno muchas veces no se acuerda en qué momento destapó el producto. Así que si viene la fecha en la cual vence o expira es genial. Este producto dice que vence en el 2023. O sea el otro año. Lo hicieron el año pasado. Ahora lo voy a abrir y vean esta cosita tan preciosa. Es un iluminador dúo. Vamos a ver si los tonos son diferentes. Aquí en el dorso de mi mano yo tengo el swatch. No sé si alcanzan a ver ahí como las partículas de glitter. De la sombra que me puse aquí en el ojo. Uy Dios mío ya necesito como un lifting aquí que me estire el ojo. Así. Mentiras. Pero les voy a hacer el swatch de los dos productos por separado. Los voy a tomar uno con un dedo y otro con otro dedo. Vean. Este dedito es la parte de arriba que es la más plateada. Y este dedito lo tomé en la parte de abajo. Entonces voy a ponerlo por aquí a un ladito. Y vean qué bonito retrata. Obviamente es mucho más fuerte el tono plateado. Vibra más. Da mucho más color y mucho más destello al momento también del contacto con la luz. Este es un poquito más tenue. Si es que tú no eres tan foco como yo. Igual los pueden mezclar. Yo voy a tomar una brochita floficita. Y a un lado voy a aplicar un tono. Que como pueden ver ahí es el plateadito. Y lo subo hasta la siena. Vean qué precioso. Como les dije ahorita es tipo foco. Como me gusta a mí. Y de este lado me voy a poner el que es más doradito. Ay, pero el color está... No sé. Siento como que tiene unas partículas moraditas. O no sé si es que la brocha ya tenía como partículas de otro iluminador. Ay, pero está precioso. Ay, no. Vean este iluminador. Por Dios. Esto es nivel Dios. Voy a poner aquí. Y además me parece que el iluminador adicional de tener tan buena calidad. Porque vean ese foco tan precioso. Es pequeño pero a la vez es grande. No sé si me hago entender. Porque el producto es bastante grande. Tiene... Déjenme ver cuántos gramos tiene. Tiene 9 gramos. Y es grandecito. Pero al momento de cargarlo en la cosmetiquera. Niñas, esto no les va a ocupar mucho espacio. Porque realmente vean. Mi mano es chiqui. Y pues lo cubro casi que todo con mi mano. Lo pueden llevar en un bolsillo en su cosmetiquera. Ahora me voy a aplicar la pestañina Poodle. Ustedes ya la conocen. Es una pestañina lavable. Y esta pestañina la tenemos disponible en nuestro catálogo. Y este maquillaje está extremadamente foco. No sé si puedan ver una variación en los ojos. Pero intensifique un poco más las sombras Cosmic. Y vean el ojo como se ve de precioso. Y en el borde puse este tono que es el 05. Que como pueden ver tiene unos destellitos también moraditos. Y para finalizar los labios voy a utilizar este labial de kit de Lip Addit de Trendy. Este es el tono 06. Y viene en este kit. Vienen los 6. Me encanta porque son súper portables. Son de una duración buena. No son profesionales pero sí tienen muy buena duración. Aproximadamente 3 horas o 4. Así que voy a aplicar. Yo de esto tengo unas fotos con los swatches en los labios aplicados. En mi tienda de Instagram. Y se ven súper lindos. Cada uno de los colores son preciosos. Y voy a terminar con este fijador de Trendy. Al fondo Loki está raspando la puerta. Porque está diciendo mamá déjame entrar. Déjenme le ahorrar. Listo. Ay niñas esto huele a hombre rico. Y listo mis niñas. Me voy a dejar los moñitos aquí. Porque no quiero que se me salgan los pelitos. Pero en consideraciones finales todo me encantó. La verdad es que siento que Trendy es una muy buena marca. Que no es tan costosa. Que los empaques valen total la pena. Porque son muy muy lindos. Por ejemplo ustedes saben que yo guardo cajas. Así que esto lo voy a permanecer en su cajita. No les voy a contar mayor cosa del fijador. Ni de la BB Cream. Porque les voy a estar haciendo una reseña más a detalle. Este producto me parece súper genial. Y los parchecitos. Vamos a esperar que nos salga un granito. Porque yo ya he utilizado de otra marca. Y sí me han funcionado muy bien. Hasta aquí les dejo este mini unboxing. Mini reseña. Mini primeras impresiones. De la marca favorita de todas. Trendy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Recuerda compartirlo. Suscribirte. Y además dejarme aquí tus comentarios. Compártelo con todas tus amigas. Que yo sé que les encanta Trendy. Así que besito. Y que tengan un lindo resto de semana. Chao.